¿Quién debía de cuidarla, protegerla y velar por su seguridad, acabó por abandonarla de la peor manera? Lady Di y la tragedia son prácticamente sinónimos. Una vida marcada por la exposición mediática, el abandono y las apariencias llevaron a los límites más extremos al princesa más amada del pueblo británico. Pero, es al día de hoy que su historia todavía tiene un valor muy importante. El príncipe Carlos y la reina Isabel no fueron los únicos verdugos en la vida de Lady Di. Su existencia estuvo marcada por el abandono desde muy pequeña. La persona que más debía de cuidarla y protegerla no cumplió con su rol, dejando en la princesa de Gales una herida que sería evidente en su vida, hablamos de su madre, la famosa Frances Roche. Esta mujer estaba casada con el bizcón de Althorpión Spencer. Juntos tuvieron cuatro hijos y durante gran parte de la década del 50 y 60 fueron de las parejas más solicitadas de la alta sociedad británica. Pero todo saltó por los aires cuando Frances decidió ponerle punto final a su relación con el padre de sus hijos y se fue tras el empresario australiano Peter Salky. En ese momento fue todo un escándalo ya que no era del todo común que las mujeres dejaran a sus esposos, evidenciando una clara infidelidad. Pensemos que muchas veces la situación ha sido al revés, hombres que le son infieles a sus mujeres y el escándalo es mucho menor. Recordemos y no el caso de la reina Sofía con el rey Juan Carlos. En fin, volviendo a la realeza británica, la partida de France significó una herida muy grande en Diana. Se crió junto a una severa institutriz y niñera llamada Lady Fermoy, lejos del cariño y el cuidado de su madre. France visitaba a sus hijos esporádicamente, la corona quería borrarla del mapa social por el escándalo que había ocasionado, esa herida sería clave en la vida de Lady Di. Pensemos que si suceden durante la infancia, estos episodios de abandono generan un recuerdo o trauma muy importante. Estas heridas, si no son tratadas correctamente, se traducen en patrones de conducta en la vida adulta que se repiten una... Esta sensación de carencia que Lady Di sentía por la partida de su madre, pronto se vio reflejada en su relación con el príncipe Carlos. Diana Spencer complacía y complacía. Llegó a desdibujar su propia identidad y su inexperiencia en la realeza fue aprovechada por los medios quienes tuvieron una relación casi enfermiza con ella. Lady Di y Franz, su madre, se volvieron a ver. Pero la relación nunca quedó del todo bien. Ni bien falleció Diana, su madre acudió a la prensa para revelar sus secretos más íntimos y oscuros. Claro está que al día de hoy entendemos que fue ella la primera en causar dolor a la princesa Manny. La primera en causar dolor a la princesa Manny. La primera en causar dolor a la princesa Manny. Gracias por ver el video.